Vamos a tener alrededor de 600 a 700 pasates, así que va a estar muy linda la jornada en la ciudad de La Punta. Nos van a visitar de Santa Rosa del Conlara, una de las comparsas de la localidad, así que vienen de allá, vienen de San Francisco y vamos a tener también comparsas de acá de San Luis Capital. Vamos a hacer una jornada divertidísima. Vamos a culminar esto con dos shows musicales. El show de Cuatro Monos, que es una banda que le hace tributo a los fabulosos Cadillac, hace todo lo que es reggae y después, como siempre, como tradicionalmente se acostumbra en la ciudad de La Punta, terminaremos bailando junto a los herederos de Charlie, que es un grupo de cuarteto también de acá de San Luis Capital. El comienzo es a las 21 horas en la Plaza de los Niños, como tradicionalmente se venía haciendo de nuestro cuatro años atrás, así que en la Plaza de los Niños a partir de las 21 horas. Lo hemos organizado para que dentro de la plaza y fuera de la Plaza de los Niños estén localizados, que son food trucks y carpas, gazebos, que hagan comida, bebidas, jugos tropicales, característicos de lo que vendría siendo también lo que es el carnaval. Así que está todo programado junto con los comercios también, para poder tener una noche espléndida y poder atender a todos los visitantes. Desde hace más de un mes estamos preparando todo lo que es la vestimenta y la carroza, que la quinta nota, que es la comparsa anfitriona, va a llevar ahí iniciando el carnaval. ¿Fue ningún costo el carnaval? No, entrada libre y gratuita. La vestimenta de las chicas fue toda creación de las madres y la vestimenta de los varones fue hecha desde la municipalidad con señoras que cosen. Y la carroza también está hecha por una productora de la ciudad que nos ayudó con todo lo que es la organización y el armado. Existe un taller cultural llamado carnaval que funciona todo el año. La idea sobre todo de este año 2020, para que a veces no andemos a las corridas y terminemos organizando todo en el último momento, es que en septiembre, octubre empiece a funcionar y obviamente se refuerce el tiempo previo al carnaval. Y este año, aparte de invitarlos como hacemos nosotros siempre, que asistan a todos los vecinos de la ciudad de La Punta y a la ciudad de San Luis que vayan a nuestro carnaval, van a haber muchas sorpresas. Acuérdense de eso, muchas sorpresas. Le hemos dado una temática diferente. Los invito, no se pierdan esta nueva edición del carnaval. ¡Gracias!